Nuestras manos, formando un solo grupo, queremos ser antorchas para dar luz al mundo, dejar atrás el miedo, vivir amando siempre y compartir los sueños que quedan diferentes. ¡Volvamos ya! ¡Una gran familia se nos da chispa! ¡El mundo necesita vivir sin miedo! ¡Y desde el corazón sabe mirar! ¡Y desde el corazón volvamos ya! ¡Una gran familia se nos da chispa! 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 ¡Una gran familia se nos Volvemos ya, una gran familia hacemos la chispa, el mundo necesita vivir sin tiempo, desde el corazón sabe mirar, desde el corazón sabe mirar.